Mira, mira, Jazmín, ya está la gente, ya se han levantado Jazmín. Mira, 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 Jazmín. Ya está ya. Mira, mira, mira. Mira, mira, Jazmín, están bien armados. Vamos, ahora sí, ahora sí empieza la batalla. Los cambas que estaban viendo en Santa Cruz cagaron ahora. Mira, Jazmín, todos armados están. Mira, Jazmín, mira lo que están armados. Mira, ahora sí, el trópico se levantó, compañeros. Trópico se levantó. ¡Trópico se levantó! ¡Wow! Trópico se levantó. ¡Wow! ¡A ver, señores! ¡Wow! Está, ahora sí. ¡En 30,40,00,000! ¡100,00,00, eh! ¡100,00,00! ¡Ah! ¡Vamos, señores, señores! ¡Vamos! ¡Vamos!